Bienvenidos al podcast del Comité Olímpico Colombiano. Sandra Lorena Arenas, quien fue la primera atleta colombiana clasificada a las Justas Olímpicas de Tokio, nació en Pereira y creció en Medellín, ciudad en la que se fue formando como deportista al punto de llegar a la élite de la marcha. Arenas cuenta en los estantes de su casa con una medalla de bronce del Mundial de Barcelona 2012 y cuatro de oro correspondientes a la Copa Mundos Arranz 2012, a los Juegos Suramericanos 2014, a los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 respectivamente. Eso sin contar su logro deportivo más importante, la apreciada plateada obtenida en la marcha olímpica de los Juegos desarrollados en Tokio 2020. Así se refirió Arenas al momento en el que se coronó como la nueva subcampeona olímpica. Este momento es algo muy emocionante, muy bonito. Se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que veo este tipo de videos o imágenes, cuando la gente lo saluda a uno y dice que se emocionó con mi llegada y que estuvieron viendo mi competencia. De verdad que es muy bonito y de verdad que eso da una alegría que no es buena discusión para hacer. Sin embargo, nada fue tan fácil como recibir su medalla de plata. Lorena se enfrentó a varias situaciones previas a la competición que la pusieron a prueba. Una de ellas, la alimentación. Bueno, antes de la competencia, pues en Sapporo la comida ya era muy complicada. Para mí en ese momento era, yo creo que más duro que hacer 30 kilómetros, el no poder comer lo que uno desea y pues llegar al comedor con mucha hambre y encontrarse este tipo de comida. Uno dice, ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces faltando como dos, dos días, dos, tres días para la competencia. Yo llegué porque supuestamente eran fríjoles y pues yo muero por los fríjoles, es mi comida favorita. Y cuando pues el médico me dijo, vaya que allá hay fríjoles, yo súper feliz. Cuando llego, no, que fríjoles. Y yo los probé, yo, ay por Dios, ¿qué es esto? No, yo ya me iba a vomitar, de verdad, de verdad que me iba a vomitar. Yo no, Dios mío, esto como que acá terminó. Yo creo que no voy a ser capaz de hacer la competencia, yo creo que no voy a llegar en últimas condiciones porque pues, ¿de dónde voy a sacar las reservas si no comía? Y pues, son 20 kilómetros, 20 kilómetros necesitan una muy buena carga de carbohidratos y una muy buena alimentación. La atleta Risaraldense, además, dio crédito a todo el staff técnico y multidisciplinar que estuvo detrás de su segunda plaza en el podio olímpico. Bueno, antes de las competencias, de la competición de Juegos Olímpicos, siempre quería ir por este sueño, por este objetivo que era la medalla, era la medalla. Entonces venía haciendo un muy buen trabajo con mi psicóloga, con todo el equipo multidisciplinario del comité olímpico y, bueno, así se pudo lograr. De verdad que hubieron muchos osáculos los que tuve que superar antes de esa competición, pero se pudieron sacar adelante gracias al equipo multidisciplinario. Y es que detrás del triunfo histórico de Lorena y de cualquier deportista, no solo reposa el preparamiento físico. La preparación nutricional, psicológica y médica es casi tan importante y funcional como el entrenamiento convencional. Temor y ansiedad en cantidades inimaginables son algunas de las sensaciones que un atleta puede experimentar antes de enfrentarse a su competencia. Arena no fue la excepción y tuvo que librar una carrera distinta a la de la marcha, contra su mente. Bueno, de verdad que, digamos, yo no, hacía tiempo no tenía esa sensación de tanto susto. Sentía mucho susto. Yo pensaba que el corazón se me iba a salir. Yo decía, Dios mío, ¿pero por qué tengo tanto susto? Yo trataba de estar tranquila, pero sentía mucho susto. Yo le decía a Diego, decía Diego, hábleme o dígame algo porque tengo demasiado susto. O sea, ni siquiera con la música, cuando yo escucho música me tranquilizo y pues trato de hacer otras cosas. Pero era, o sea, con mucho susto, pero a la vez como tranquila de saber de que había hecho un muy buen trabajo, había hecho unos muy buenos entrenamientos en Estados Unidos. Entonces yo decía, no, yo estoy bien, no tenía ningún dolor, ninguna molestia, así que digamos muy relevante. O las lesiones que tenía ya se habían tratado en esta época de pandemia. Entonces yo decía, no, ese es el momento, yo tengo que hacer lo que yo sé, voy a disfrutar de mi competencia. Y entonces ya cuando iba a salir, yo le decía al médico, a César, yo le decía, médico, estoy, que no puedo. Él me cogió y me decía, Lorena, usted en todos los exámenes, todo lo que le hemos hecho, usted está muy bien. Fíjate en que eso va a salir, fíjate a Dios que le dé mucha fuerza y ya vamos a salir con esto adelante. Yo le decía, sí, médico, vamos a salir con esto. Pero Sandra también me decía, usted ha hecho un muy buen trabajo la psicóloga. Le decía, hemos hecho un buen trabajo y ya era solamente confiar en lo que habíamos hecho. Sin embargo, una vez el oficial dio inicio a la competencia en las calles de Zaporo, Lorena soltó un gran peso de encima y logró enfocarse en su desempeño. Pero menos mal sucedió eso antes de la competencia y no durante la competencia. Porque durante toda la competición yo me sentí la mujer más tranquila de esta vida. Estaba súper tranquila, estaba, todo lo analizaba, todo pensaba cómo podía ser, si esto sucedía. Igual eso ya lo habíamos trabajado con Sandra Amado. Habíamos hecho una visualización de qué podía suceder en la competencia, qué no podía suceder, de cómo lo íbamos a solucionar. Entonces la competencia se hizo de una muy buena manera y de una forma muy inteligente. Algo que pocos amantes del deporte entienden es que cada deportista se enfrenta no solo a sus pares, sino a una gran cantidad de factores que pueden guiar el curso de una competencia. Uno de ellos, el clima. Sí, de verdad que en Zaporo se sentía bastante humedad el día de la competencia. De hecho, había un poco de sol y pues de verdad que siempre había mucha humedad. Por eso en todas las vueltas había que ponernos gorra con hielo y echarnos agua fría. O sea, hubo en una vuelta que yo no alcancé a coger eso y él mismo sentía ese fogonazo. Y yo, uy, no, no puedo dejarme echar agua porque ahí el cuerpo no es capaz de regularse él solo. Entonces hay que usar este tipo de cosas para ayudarle. Pero básicamente sí había mucha humedad y calor. Pues no como en Tokio, pero sí había bastante. Muchos disfrutan de los últimos momentos antes de completar su hazaña. Otros dejan salir a flor de piel todas sus sensaciones y sentimientos y otros continúan concentrados en su objetivo antes de llegar a él. Esto pasó por la mente de Lorena antes de hacerse con la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuando ya salimos que el grupo se partió, yo decía yo en ese momento, de una yo dije yo no me voy a quedar. Yo no me voy a quedar porque este es el momento, no hay otro. Y yo llegué, llegué a alcanzarlas. Cuando ya llegué estaba la de Italia, la de China y seguía yo y la de Brasil. Entonces cuando ya las alcancé, pues siempre quise estar ahí, siempre estuve ahí. Y nunca antes de la meta, nunca dije no, ya, ya gané, no. O sea, yo hasta no para hacer la meta, yo no me di como ese aliento como que ya por fin obtuve lo que quería. No, siempre estuve muy tranquila. Me dijeron, intenté llegarle a la de Italia porque de verdad que me sentía muy bien. Me sentía físicamente muy bien, de verdad que me sentía muy bien. Si hubiera sido otra vuelta, no tendría ningún problema en ese momento. Pero cuando intenté llegarle, me quedaron como a dos segundos de llegarle. Me dijeron, tiene dos faltas y pues ella no tenía ninguna falta. Y era ser muy inteligente. Si le llegaba a ella, iba a pelear por la de oro o me quedaba y respetaba mi segundo lugar. Porque pues ya en el segundo lugar solamente iba yo y venía atrás la de Brasil que intentaba cogerme. Pero en ese momento yo solo pensaba que ella no me iba a ganar porque pues no, pues yo soy la campuna panamericana. Ella no me iba a ganar que lo que fuera yo iba a ganar y respetar esa medalla. Entonces cuando ya llegué, en ningún momento cuando mostraron la tarjeta pensaba que era para mí y fue pues para ella. Y ya, y así fue que llegué. Sandra Lorena Arenas, luego de una extensa y sufrida competencia, cruzó la meta tras marchar y luchar durante una hora, 29 minutos y 37 segundos. Bueno, ya solamente cuando pasé, cuando pasé la meta fue que yo dije, uff, Dios mío, por fin lo logré, lo logramos. Había vivido muchas cosas que mucho tiempo tenía que haber aguantado para poder lograr esto. Y ver de que haber aguantado por ese tipo de cosas me sirvieron para demostrar de que, de que se puede lograr lo que quiera. Y que no es lo que la gente quiera, lo que la gente diga, sino que es lo que Dios quiera y el tiempo de Dios es perfecto. Lorena no solo contó con su mente y piernas. La atleta colombiana siempre estuvo acompañada por el equipo nacional de marcha. Compañeros que le brindaron todo su apoyo desde el inicio y hasta el final de la prueba. Bueno, de verdad que allí es donde se ve ese equipo en el cual uno entrena. Muchas veces hemos compartido muchas cosas, todos íbamos por un sueño, por un objetivo. Muchos no pudieron lograrlo, pero pues yo destaco de que solamente de hecho estar allá hicieron una muy buena representación, los de 50 kilómetros. De verdad que yo se los digo a ellos, me les quito el sombrero, con ellos he entrenado, he hecho repeticiones con ellos. Entonces, de verdad que es una unión de equipo muy bonita y pues detrás de eso, que más que tenemos el apoyo del grupo multidisciplinario. De uno sentir ese apoyo, que no solamente somos nosotros, es solamente uno solo, sino de todas las personas que siempre están con uno ahí apoyándolo. Entonces, de verdad que en este momento, que era lo que más soñábamos, esperábamos, se ve todo eso, porque todo el mundo llora de la emoción, tiene muchos sentimientos encontrados de haberlo logrado, tal vez no. Pero es eso, o sea, uno se emociona con lo que viven los compañeros y solamente de estar en ese grupo. Sin embargo, poco se habla de los autores intelectuales de las grandes gestas deportivas, los entrenadores. Marcelino Pastrana, entrenador del equipo de marcha colombiano, nos contó lo que significó para él la consecución de la medalla de plata. La medalla de plata olímpica lograda por Lorena Arenas, tiene un alto significado para mí como entrenador, desde el punto de vista de la planificación en todos sus componentes, la dosificación de las cargas de trabajo, la aplicación de las zonas funcionales de entrenamiento, la dirección de las concentraciones y resultados alcanzados en las competiciones preparatorias. Sumado a esto, el alto acercamiento de las ciencias aplicadas, cada profesional aportando su granito de arena desde su área, hicieron de que el resultado sea altamente satisfactorio. Este resultado también enorgullece a la marcha atlética nacional, al completar los títulos obtenidos en campeonatos del área y todos los eventos del ciclo olímpico y campeonatos mundiales. Nos hace sentir de veras el valor patrio. Gracias al Comité Olímpico Colombiano, al Ministerio del Deporte, a la Federación Colombiana de Atletismo, que sin su apoyo nos hubiese sido completamente difícil alcanzar este logro. Los Juegos de Tokio llegaron a su fin y un nuevo ciclo olímpico, rumbo a París, dio inicio para todos los atletas. Iniciamos un nuevo camino para lo que es la ruta para Juegos Olímpicos, Juegos Bolivarianos Suramericanos. Tenemos dos mundiales, que es mundial de atletismo, mundial por equipos, y pues también hay unos challenges que tal vez me sirvan de preparatoria para todos estos eventos. Lorena Arenas, con reservas, habló de su siguiente gran objetivo deportivo, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. No, claro que sí, de verdad que ya tener esta medalla de plata de los Juegos Olímpicos hace que uno sepa que si fue capaz de hacer esto, ¿por qué no va a ser capaz de ganarse la medalla de oro? Obviamente nunca me ha gustado comprometerme con nada ni con nadie, solamente es un compromiso para mí misma. Y siempre lo he dicho, siempre que hago las cosas con amor, con cariño, siempre amo lo que hago, siempre se vienen esos lindos resultados. Y qué más que obtener una medalla de Juegos Olímpicos, que de verdad que fuimos cinco, pero pues todos los que estuvimos allá, sé que vimos lo mejor de nosotros y para esos próximos Juegos Olímpicos pienso también estar en las mejores condiciones. Y no sé que solamente son estos, pienso estar en otros más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!